Por el Día Mundial de la Educación, que se celebra cada 1 de abril, por acuerdo de la ONU y la UNESCO, los escolares de diferentes instituciones educativas de Huancayo, realizaron una comparsa por las principales calles de la ciudad. Lo realizamos porque hoy ya se celebra el 1 de abril, el Día de la Educación. Vamos a salir a las calles para que nos den más prioridad. Quiero que la educación sea de calidad y les sea la educación. Aiden todos mis compañeros que están haciendo la carta. Queremos más, que nos den mucha educación. La educación también debe ser la educación de nosotros. Uno de los representantes de la DREC habló de la importancia que tiene este día, que es base fundamental para cambiar la sociedad y más aún, para saber elegir a nuestras autoridades. Es decir, mirar a la población, que estamos corriendo de la provincia de Huancayo, hacerles recordar la importancia que tiene la educación para el desarrollo de un pueblo. Tenemos aquí en la lista muchas placardas, por ejemplo, dice, educarse para no ser escravos. Todo lo que tenemos por allá, nos dice que la educación es la llave maestra, que abre todas las puertas. También podemos visualizar por allá, que es decir, una educación más a los valores. También vemos allá, a ver, dice, la educación es el mejor habla para transformar el mundo. Que bien, es cierto. La directora de la institución educativa número 30216, Sagrado Corazón de María del Tambo, también habló de la importancia de un adecuado sistema de enseñanza para el mejor aprendizaje de los menores. Por eso, el día de hoy, nuestros niños dicen feliz día a la educación. Echa de ganas a la escuela. El día de mañana lo agradecerás. A los niños se les educa dándoles todo el amor y el afecto. La educación es parte del desarrollo. La educación es la mejor herencia que pueden darnos nuestros padres. Si todos estudiamos, tendremos un gran futuro. Lemas que realmente nos comprometen a seguir adelante en esta tarea educativa.